Estos son los rostros de la noticia en Honduras. Yo soy Gabriela Lobo. Ulises Aguirre. Alexia Mejía. Mario Landa. José Andino. Sara Carranza. José Miguel Álvarez. Vicente Turcios. Y Zulma Tomás. Este es su noticiero, Telenoticias Estelar. El líder en noticias. Los titulares son presentados por Banco Atlántida. Revolucionamos la forma de enviar y retirar dinero con Retiro QR en los ATM y Multi-ATM Atlántida. La cancillería confirma la quinta víctima de la tragedia migratoria sucedida en San Antonio, Texas. Se trata de una joven oriunda del progreso Yoro. Sonrientes, con esperanzas y llenos de ilusiones, así salieron del país los tres jóvenes santabarbarenses, sin imaginar que encontrarían la muerte en San Antonio, Texas. Desde la masacre de Tamaulipas, la historia de los migrantes hondureños en búsqueda del sueño americano ha estado marcado por las tragedias y las caravanas. Embajadora de Estados Unidos, Laura Dogu, dice que la tragedia migratoria en San Antonio, Texas, no quedará impune, se hará justicia. Rasel Tomé dice a representante de la ONU que respete las vacaciones constitucionales del Congreso y que será al retorno cuando discutirán la ley de la nueva junta nominadora. Libertad y refundación no acompañará reforma a la ley de amnistía política propuesta por el Partido Salvador de Honduras. Juez Natural deniega extradición de hondureños solicitado por Panamá al argumentar que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito. Los titulares fueron presentados por Banco Atlántida. Utiliza Retiro QR en Atlántida Online y Atlántida Móvil para enviar dinero y retirar sin tarjeta. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. El canciller de Honduras, Enrique Reina, confirmó este jueves el quinto hondureño fallecido en un contenedor en San Antonio, Texas. Ha aparecido una nueva documentación, o sea, sería de una quinta persona, una tarjeta de identidad adicional. Entonces se está trabajando con las autoridades americanas. Hay cerca de 17 fallecidos que no se tiene conocimiento exacto de qué nacionalidad son y por eso hacemos un llamado a familiares que crean que alguna hondureña o hondureño pudiera haber estado en este proceso de tránsito a Estados Unidos y que se acercan a la cancillería si tienen documentación, si tienen datos concretos para ver si pudieran ser de la víctima. La cancillería informó que la quinta víctima respondía al nombre de Yasmín Nayarit Bueso Núñez, de 37 años, y se suma a los ya identificados. Margie Tamara Paz, Fernando José Redondo Caballero, Alejandro Miguel Andino Caballero y Adela Betulia Ramírez Quesada. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este jueves 30 de junio. La noticia del día es presentada por Claro. Este decimocuarto rompe los límites con el Internet de 50 megas de Claro Hogar. Yasmín Nayarit Bueso Núñez, originaria del Progreso Lloro, es la quinta víctima hondureña, según datos oficiales de la tragedia en la que murieron asfixiados 53 migrantes de varias nacionalidades en el interior de un tráiler en San Antonio, Texas. La familia de la fémina está conmocionada y solo desea que regrese al país. Desconsolado llora don José Bueso la trágica e inhumana muerte de su hija Yasmín Bueso, de 37 años de edad, identificada como la quinta víctima del llamado tráiler de la muerte. Yo no tengo palabras para mí. Sinceramente, en la situación que voy a morir, mi hija no cree triste. Pero sin embargo, pues Dios da la fuerza y yo sé que Dios me va a guardar. La última vez que me habló ella, ya estando en la red de Texas, fue el viernes, y me dijo hasta la vez, vamos bien, papá. Me dijo, no se preocupe, nada más que nos van a quitar los teléfonos, me dice, y no nos van a dejar hablarme. Pero no se preocupe, hasta el momento vamos bien. El hermano menor de Yasmín no pudo contener las lágrimas al describir con nostalgia cómo era ella. Hablar de ella y especificar de ella es muy difícil para mí. Son tantos recuerdos. Era una persona muy especial, era la luz, era la alegría de nuestra familia, era la niña de los ojos de mi mamá. Solicitamos el apoyo, sea de una organización, sea del gobierno, para que mi hermana pueda ser repatriada al país y pueda estar con nosotros aquí. La fémina deja un hijo de 15 años al que deseaba brindarle un mejor futuro. En el tiempo que vivió en la colonia La Primavera del Progreso Lloro, trató de emprender, aunque no tuvo éxito. También trabajó en una maquila, pero debido a una enfermedad, no pudo continuar. Ella tenía la enfermedad de lupus, una enfermedad que ataca igual como el cáncer, ataca el cuerpo, la piel, el pelo, toda la cara. ¿Es caro el tratamiento? Sí, el tratamiento era muy caro. Amigos y miembros de la iglesia a la que pertenece la familia de Yasmín llegaron a la casa a tratar de consolar a los dolientes y, consternados, lamentaron su muerte. Mucha lástima me da de ella porque yo la conocí desde pequeña, chiquita. Sí, por eso ando aquí viendo a la familia. Según el padre de la malograda mujer, el denominado coyote le cobró 15 mil dólares por el viaje, asegurándole que llegaría a su destino sin sufrir en el camino. Una promesa que no cumplió. Cintia López, Telenoticias. La noticia del día fue presentada por Claro. Este décimo cuarto rompe los límites con el internet de 50 megas de Claro Hogar. Este jueves se divulgó una de las últimas imágenes de los tres jóvenes hondureños fallecidos en un contenedor en San Antonio, Texas. En la imagen se observa a la joven Adela Ramírez Quesada, muy sonriente, y a Fernando José Redondo Caballero y su hermano Alejandro Miguel Caballero cargando sus pocas pertenencias para emprender la búsqueda del sueño americano sin imaginarse que días después encontrarían la muerte. Los tres jóvenes eran originarios de Las Vegas, Santa Bárbara. La embajadora de los Estados Unidos, acreditada en Honduras, Laura Dogu, aseguró este día que están trabajando para llevar ante la justicia a los responsables de la tragedia en San Antonio, Texas, donde murieron 53 migrantes al interior de un tráiler. Hago eco de las oraciones del secretario de Seguridad Nacional, Mallorca, por las víctimas de la tragedia en San Antonio y sus familias. Nadie debe lucrarse poniendo vidas en riesgo. La embajada está trabajando con investigadores en Texas y autoridades en Honduras. Vamos a llevar a los responsables ante la justicia. Oficialmente se conoce del deceso de cinco hondureños confirmados. El Ombudsman de Iberoamérica, reunidos en Tegucigalpa, tras conocer la trágica noticia de la muerte de unas 53 personas migrantes en el estado de Texas, solicitaron este jueves a los estados medidas urgentes para proteger los derechos humanos. De las personas que intentan ingresar a Estados Unidos buscando mejores condiciones de vida. Ismael Rins, defensor del pueblo de Río Cuarto, Argentina, puntualiza la necesidad de que los estados tomen medidas urgentes de protección y de reparación a las víctimas. Sobre el tema también habló la Comisionada Nacional de los Derechos Humanos de Honduras. La recomendación siempre es tener estas políticas estatales que tengan integralmente con un enfoque de derechos humanos y trato diferenciado de grupos vulnerables, pero también la obligación que tenemos los estados de atender en condiciones de calidad y calidez, también con un enfoque diferenciado en derechos humanos a los migrantes. A criterio del Ombudsman del Salvador José Apolíneo, Tobar está demostrado que las personas deciden migrar de manera irregular arriesgando sus vidas por la falta de seguridad y de oportunidades en educación y labores. Y eso repercute en que no se tengan la capacidad de alimentarse y vestirse adecuadamente. Las 26 organizaciones de sociedad civil que conforman la Coordinadora de Instituciones Privadas, Pro las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y Sus Derechos, COIPRODEN, y las 15 organizaciones aglutinadas en la mesa de niñez migrante, lamentaron la muerte de los 53 migrantes que perdieron la vida el pasado 28 de junio en San Antonio, Texas, entre ellos 15 hondureños. En tal sentido, instan a la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional a acelerar el proceso de repatriación de las víctimas. Solicitan a la Secretaría de Derechos Humanos y al Instituto Nacional de Migración brindar una respuesta oportuna y eficaz para la reparación del daño y acompañamiento psicológico a las familias. Las organizaciones exhortan a la Comisión de Migración del Congreso Nacional dar celeridad a la revisión y aprobación de la política migratoria para Honduras en la que se promuevan acciones y mecanismos para una migración regular, segura y ordenada. Denuncian ante los organismos internacionales de derechos humanos, se investiguen las causas de la tragedia y se sancione a los responsables. Asimismo, piden acelerar la implementación de programas sociales y de reintegración a favor de la población más vulnerable. Y finalmente solicitan la activación de energía del Consejo Nacional de Protección al Hondureño Migrante en el marco de la crisis migratoria que vive el país. Tragedias en la ruta migratoria no dan tregua. Un taxista de la zona norte del país falleció en el desierto tras ser abandonado por el coyote que lo transportaba. Ahora sus familiares lloran su muerte y piden ayuda para repatriar el cuerpo. Con la esperanza de reparar su casa y comprar dos carros para trabajar, César Medina, de 46 años y de oficio taxista, había emprendido el viaje a Estados Unidos. Sin embargo, hace dos días sus familiares en la Rivera Hernández recibieron la noticia que su ser amado yacía muerto en la morgue de Texas. Él se enfermó, se enfermó de una manera de que él no pudo continuar su camino. Entonces, él ahí quedó, ahí en el desierto. Ahí quedó y ahí lo dejaron. Ante la visibilidad que ha cobrado la crisis migratoria, el presidente de la Asociación Hondureña de Maquiladores expresó que el problema es complejo, pero que un esfuerzo conjunto puede producir un cambio en beneficio de la población. Responsabilidad seria que tenemos que tener los empresarios para poder crear las oportunidades y más allá de eso, trabajar con el gobierno, con las comunidades y con los trabajadores para asegurarnos que las oportunidades que se dan también tienen un impacto en el mejoramiento de calidad de vida de los ciudadanos. Entre tanto, las organizaciones de apoyo al migrante se mantienen preocupadas debido al alto número de hondureños que van en busca del sueño americano. Estamos viendo que alrededor de 250 mil personas emigran al año de este país de forma irregular, que arriesgan su vida y que saben lo que puede pasar y aún así deciden irse. Para combatir este flagelo es menester crear condiciones favorables y desarrollo social, indican representantes de la empresa privada. Hay que buscar el mecanismo a través del sector privado y del sector público, generarle esas condiciones a nuestros compatriotas para que se queden aquí, que no tengan que buscar estas opciones. Hay que trabajar de manera muy fuerte, ¿verdad? En permitirles a ellos opciones de empleo dignas, hay que combatir fuertemente el tema de inseguridad también que estamos viendo se ha incrementado en estos últimos tiempos. César Medina no tuvo esas oportunidades y hoy su familia solo clama por ayuda para repatriar el cuerpo y darle cristiana sepultura. Cintia López, Telenoticias. En agosto de 2010, la migración dejó de verse como un proceso natural al trascender la masacre de 72 migrantes en Tamaulipas, México, de los cuales 24 eran hondureños. Ahí comienza a registrarse de otra forma las historias de migrantes. Le siguen el 2013 la muerte de seis hondureños al descarrilarse el tren de la bestia. Luego se dan otros, como la migración masiva de menores sin acompañantes en el 2014. Y luego viene el fenómeno de las caravanas, todas ellas con historia de dolor, siendo la tragedia de este martes en San Antonio, Texas, Estados Unidos, la primera que se registra en territorio estadounidense. La historia de la migración de hondureños que intentan alcanzar el sueño americano registra capítulos tristes que enlutan, a centenares de familias en el territorio nacional. La matanza de San Fernando en un rancho de El Huizachal, en Tamaulipas, México, marca uno de los días más dolorosos de la migración hacia Estados Unidos. Este hecho, que sucedió el 23 de agosto del 2010, donde 72 personas de diferentes nacionalidades fueron asesinados, es considerada como la mayor matanza de la migración. De las 72 personas ejecutadas por miembros del crimen organizado, 24 eran hondureños, 14 salvadoreños, 13 de Guatemala y el resto de otras nacionalidades. Este hecho remarcó la dimensión del peligro para las personas que intentan llegar de forma irregular a los Estados Unidos. En la ruta, el peligro se combina entre el crimen organizado y el tren donde viajan los migrantes, también bautizado como la bestia. Justamente otro de los hechos que enlutó a familias hondureñas fue el 25 de agosto del 2013, con el descarrilamiento de un tren donde viajaban migrantes centroamericanos. Ese hecho dejó seis hondureños muertos y 15 heridos. Los cadáveres de los compatriotas fallecidos fueron repatriados en una aeronave del gobierno de México, donde fueron entregados a sus familiares. Son muchos los hechos de hondureños fallecidos en la ruta hacia los Estados Unidos y otros que han regresado a Honduras sin algunas de las partes de su cuerpo, al ser mutilados por el tren. Durante el 2014, algo inédito sucedió con la migración del país. En ese entonces, hubo niños hondureños que abandonaron las escuelas para buscar el sueño americano. Según registros del gobierno de los Estados Unidos, más de 18 mil niños no acompañados llegaron a la frontera sur. Pero también la historia registra el éxodo masivo de hondureños en las caravanas, una modalidad que comenzó en Honduras el 12 de octubre del 2018, donde miles de hondureños, entre ellos familias completas, emprendieron el sueño de llegar a Estados Unidos. La segunda caravana el 21 de octubre de ese mismo año se fortaleció con hondureños y guatemaltecos que dejaron imágenes históricas como esta sobre el puente fronterizo entre México y Guatemala, donde fueron detenidos por el ejército. Al día siguiente, también la historia registra esta postal, donde los miles de hondureños y guatemaltecos impulsados por la pobreza y la inseguridad trataron de cruzar el río Suchiaten. Sin embargo, un despliegue policial cambió su rumbo para luego ingresar al territorio mexicano y llegar hasta la frontera sur. Las caravanas de migrantes también se registraron en tiempos de coronavirus y en este año la modalidad ha continuado. El más reciente hecho involucra hasta ahora a 14 hondureños que fallecieron al interior de un contenedor en Texas, según información del gobierno de México, pero el gobierno de Honduras hasta ahora solo contabiliza cinco. Según las investigaciones de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma, en Honduras cada día migran 416 personas, con un mayor número de los departamentos de Francisco Brazán, Cortés, Lloro y Olancho. Más adelante, los migrantes no solo corren el riesgo de morir en peligrosas travesías, ellos con su vida le dan vida a la economía hondureña a la que diariamente le inyectan 20 millones de dólares. Antes de un día como hoy, en 1936, se publica la obra Lo que el viento se llevó, que posteriormente sería llevada a la pantalla grande para convertirse en un éxito arrollador y clásico del cine. Un día como hoy es presentado por Banco Ficenza. Te conoce, te entiende. Lo que el viento se llevó es una novela escrita por la autora Margaret Mitchell. Es uno de los libros más vendidos de la historia y constituye un clásico de la literatura norteamericana. Debido a su adaptación al cine, se convirtió en uno de los más grandes íconos o mitos de la cultura popular contemporánea. La obra de Mitchell fue publicada el 30 de junio de 1936. La autora se basó en su conocimiento enciclopédico de la guerra de secesión y los momentos dramáticos de su propia vida para escribir la novela, usando una vieja máquina de escribir Remington. El éxito de la novela fue total y en 1937 ganó el prestigioso premio Pulitzer. La película Lo que el viento se llevó fue estrenada el 15 de diciembre de 1939 y tuvo un éxito arrollador. Un día como hoy fue presentado por Banco Ficenza. Te conoce, te entiende. El precio de los combustibles es presentado por Invesa. Camiones más equipados con la calidad y tecnología que usted quiere al precio que usted puede. El precio de los combustibles fue presentado por Invesa. Camiones más equipados con la calidad y tecnología que usted quiere al precio que usted puede. El precio del dólar y el euro es presentado por Pacredomatic. Porque te levantas antes que nadie para impulsar tu empresa, te acompañamos con pasión brindándote las mejores condiciones. El precio del dólar y el euro es el precio de los combustibles. Y el euro fue presentado por Pacredomatic. Porque tienes el valor de invertir más en tu empresa, acércate a nosotros y hagámoslo realidad hoy. Pacredomatic. Las remesas que envían los migrantes hondureños a sus familias, en su mayoría desde los Estados Unidos, sostienen la economía hondureña, aportando el 25% del Producto Interno Bruto. O sea, el equivalente al 25% de la producción nacional es prácticamente respaldada por este envío de remesas de los compatriotas que están fuera del país. En términos internos, esto dinamiza la economía porque esta gente que recibe, los familiares que reciben las remesas, lo dedican al consumo, gasto de educación, en salud. Esto además de que sostiene la familia, también sostiene la economía y le da respaldo al valor del lempira, sostiene el tipo de cambio de la moneda. Los compatriotas envían alrededor de 20 millones de dólares diarios, equivalente a unos 500 millones de lempiras, generando una alta rentabilidad para el sistema financiero y una acumulación de reservas para el país, por lo que demandan políticas públicas y programas de apoyo para evitar que más hondureños abandonen Honduras. La característica principal tendría que ser la generación de empleo. Entonces, en la medida que la gente tiene actividad productiva aquí, sea empleo o emprendimientos también, como mencionábamos, y esto ayuda entonces a que la gente tenga una mejor esperanza de vida, unas mejores condiciones acá, para poder disminuir este nivel de migración que tenemos. Entonces, necesitamos definitivamente políticas públicas para impulsar actividad económica. En este año 2022, la economía hondureña percibirá alrededor de 8 mil millones de dólares de más de un millón de con nacionales que se fueron a Estados Unidos en busca de las oportunidades que su tierra no les dio. Este jueves, la subadministradora de USAID para América Latina llegó al país para supervisar los avances de un proyecto conjunto iniciado hace un año que comprende los países del Triángulo Norte y México relacionado con las causas de la migración. La visita de la funcionaria estadounidense fue propicia para planificar acciones puntuales e identificar los objetivos a realizar de forma conjunta el próximo año entre las partes interesadas en abordar el tema de la migración procedente desde el Triángulo Norte. Estoy visitando primordialmente para un taller que tenemos con la Agencia de Cooperación Mexicana donde estamos trabajando de mano para encontrar oportunidades no tan solo para jóvenes sino que para los agricultores en Honduras. Como parte de su viaje, la funcionaria comentó que visitó en la capital varios proyectos impulsados con fondos de la USAID con el fin de promover el crecimiento y desarrollo en el país. Esta tarde fui a la colonia Pedregal donde me encontré con mujeres muy valientes que están trabajando a nivel de sus propias comunidades en el tema de la violencia contra la mujer. Gillard también aseguró el total compromiso de la administración Biden-Harris para crear las condiciones de desarrollo necesarias en Honduras y evitar la migración irregular. Apostarle a estas áreas, incluso el año pasado el presidente solicitó 860 millones de dólares para los países del norte de Centroamérica. Esos son fondos que nunca se han visto, creo que más de tres décadas. El gobierno estadounidense trabaja fuertemente para crear las estrategias necesarias que permitan un óptimo desarrollo en los países del Triángulo Norte, aseguró la funcionaria. Un informe de competitividad regional realizado por el Consejo Hondureño y la empresa privada revela que Honduras es el segundo país con la tasa de inflación más alta en la región centroamericana con un 9.09% interanual, después de Nicaragua que registró una inflación de 9.9%. Le siguen en su orden Costa Rica, Guatemala y El Salvador que tienen la inflación más baja en Centroamérica. Como medida para controlar la inflación, los bancos centrales de todos los países subieron la tasa de política monetaria con excepción de Honduras, ya que sus autoridades han manifestado que aumentarla no tendría ningún efecto. Por otro lado, debido al aumento en el riesgo país, Honduras tiene la segunda tasa mínima de inversión más alta después de El Salvador. Esto significa que un inversionista necesita una tasa de rentabilidad mínima de 11.8% sobre un proyecto que decidiera hacer en Honduras, por lo que se convierte en un país sin atracción para la inversión. Construir en Honduras se vuelve cada vez más caro y los materiales como el cemento, la varilla de acero, el ladrillo, rafón, la arena y la grava se disparan a cada momento, producto de la inflación, la energía y alza. En los combustibles, reporta la Cámara Hondureña de la Construcción. Economía Hoy es presentada por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. Los precios de los materiales para construir registran un incremento de 25% en promedio, reporta la Cámara Hondureña de la Construcción, debido a un aumento de 1.000% en los fletes marítimos y el alza en los precios de los combustibles y la energía. Se ha subido mucho más, reportándose 40, 45%, otros han subido un tanto menos, 2, 5%, así. Entonces, dentro de lo que corresponde a esta canasta, los insumos de la carretilla de materiales básicos en la construcción, que son como 17, entonces en promedio suma 25%. Diario, semanal, ¿verdad? O sea, es una cosa jamás vista. Y esto viene de la pandemia para acá. Las imparables alzas también obedecen a una fuerte especulación, en parte por la incertidumbre que vive el país, dice Larios, por lo que piden mayor estabilidad. Se daría una reacción de confianza, ¿verdad?, de parte del resto de la inversión privada, porque todavía están a la expectativa de cuál es el comportamiento de las autoridades, cómo están, digamos, las decisiones que están tomando en determinado tema. De los 17 materiales básicos incluidos en la carretilla de la construcción, los que más han subido de precios son el cemento, la varía de acero, el ladrillo rafón, la arena y la grava, así como la lámina de zinc y el cable eléctrico. Preocupante porque el ingreso per cápita del hondureño no ha generado la misma subida en cuanto a su monto de salario como estamos viendo en lo que es el costo de la construcción. Eso significa que se les alarga más la posibilidad de un sueño de tener su propia vivienda. Con el incremento registrado el último año, una vivienda social de 800 mil lempiras subió a un millón de lempiras, por lo que se vuelve inalcanzable para la mayoría de familias en Honduras. Esto hace inalcanzable la adquisición de viviendas y también para los desarrolladores y los inversores. Es complicado porque requieren mucho más capital para poder desarrollar sus proyectos. Autoridades de la Dirección de Protección al Consumidor informaron que todavía no les han reportado incrementos desproporcionados o que hay especulación de precios en los materiales de construcción. Las alzas a los materiales de la construcción incrementará el déficit habitacional que tiene el país, que ya supera el millón de viviendas. Sara Carranza, Telenoticias. Economía Hoy fue presentada por Banco de Occidente. Cose del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. El director ejecutivo de la Administración Aduanera de Honduras, Fausto Calix, anunció este día que iniciaron operativos en las principales aduanas del país debido a que han identificado irregularidades en el proceso de importación ante denuncias de intimidaciones por parte de importadores, agentes aduaneros y apoderados legales. Ha causado alguna molestia a las personas que les hemos encontrado este tipo de irregularidades al grado de llegar a amenazar a nuestro equipo, importadores, dueños de agencias aduaneras, sus abogados que les han mencionado que incluso van a terminar despedidos. Yo les he dicho al equipo de aduanas que ellos están haciendo bien su trabajo, que lo continúen haciendo, que estos operativos se van a extender a nivel nacional. De igual forma, el funcionario dijo que se está realizando evaluación del personal que elabora en los puntos aduaneros de encontrarse de colusiones para actuar en contra de la ley y se tomarán las medidas correspondientes. En otra temática, Elon Musk, el dueño del fabricante de automóviles Tesla, está dando por finalizado el diseño del Tesla Cybertruck. Después de casi tres años de desarrollo, nos reporta Jennifer Girón en nuestra sección de tecnología. La sección de tecnología es presentada por Jet Stereo, expertos en televisores. Elon Musk, el dueño de Tesla, ha dado por finalizado el desarrollo del Tesla Cybertruck, después de casi tres años de desarrollo. El diseño del pick-up eléctrico de Tesla por fin ha concluido su etapa de diseño y se han filtrado imágenes de su interior, que aunque se presentó por primera vez en 2019, no se pondrá en marcha hasta 2023. Según el CEO de la compañía, al dejarse llevar demasiado por las características, lo que provocó retrasos en la finalización del diseño del vehículo y la producción. Contrario a lo que sucede con su exterior, totalmente revolucionario para un auto de su tipo, el interior resultó ser demasiado sencillo. De hecho, podría definirse en una sola palabra, minimalista. La Cybertruck competirá con Ford Motor Company y Rivian Automotive Inc., dos empresas que ya han entregado camionetas eléctricas a clientes. Elon Musk ha mencionado que los problemas en la cadena de suministros, como la escasez de microchips, ha afectado la producción de la Cybertruck, así como ha hecho en la producción de miles de automóviles en todo el mundo. La sección de tecnología fue presentada por Jet Stereo, expertos en televisores. De desliz mental, califica al Ministerio Público los comentarios de la subsecretaria de Seguridad, Yulisa Villanueva, sobre el caso de Angie Peña. Más adelante, los detalles. Pero antes, conozca los seis errores más comunes en las finanzas personales que se deben evitar y que le damos a conocer en nuestra sección de Educación Financiera. Educación Financiera es presentada por Banpaís. Obtén 10% de descuento en combustible con tus nuevas tarjetas Mastercard Banpaís. Vivir de créditos. No tener en cuenta los gastos hormiga. No hablar de economía doméstica con su familia. No pensar si prefiere alquilar o hipotecar. No pensar en la jubilación. No diversificar sus ingresos. Educación Financiera fue presentada por Banpaís. Obtén 10% de descuento en combustible con tus nuevas tarjetas Mastercard Banpaís. Nuestra sección del emprendedor le trae la historia de una joven estudiante de la carrera de contaduría y finanzas que impulsa con su madre y su hermana un emprendimiento de belleza con especialidad en el arte del diseño de uñas y cabello, entre otras virtudes. El emprendedor de hoy es presentado por Banco Ficosa. En los años comencé y sí fue duro porque primero hacía cosas horribles y ahora sí he mejorado mucho por todos los cursos y las enseñanzas que me dio mi mamá. Para Yuleici dedicar tiempo y esfuerzo al cursar su carrera y emprender un negocio es fundamental para su futuro, pues aunque el ajetreo se vuelve difícil, ambas cosas son su pasión y las imágenes demuestran la delicadez con que lo hace. Ha sido muy difícil también porque a veces tengo que estar haciendo uñas y tengo tareas pendientes, entonces tengo que desvelarme bastante para terminar las tareas y estar al tiempo con mis tareas. Nuestro país no está para solo estar estudiando y no tener un oficio porque hay muchas personas que son muy estudiadas y no trabajan. Su hermana Yaritza, experta en área del cabello, expresa el orgullo que siente por Yuleici y su perseverancia al estudiar y trabajar al mismo tiempo. Nos sentimos orgullosas de ella porque a pesar de que está pequeña, ha madurado y decimos, pucha, que es hipota, ¿verdad? Porque no cualquiera hace lo que ella hace y ella dice, yo voy a trabajar, yo voy a hacer mi pisto. Si usted busca verse más hermosa, el Salón de Belleza Ebi ofrece servicios de maquillaje, uñas y cabello, ubicados en la colonia San Ángel de Tegucigalpa. Estilos como estos usted los encuentra en otro lado a 500 lempiras. A mí me sorprende que Yuleici a sus 15 años ofrezca los mismos diseños a la mitad con la calidad que le caracteriza y sobre todo que a su corta edad trabaje en un emprendimiento y estudie una carrera profesional. Alexia Mejía, Telenoticias. El emprendedor de hoy fue presentado por Banco Ficosa. Por ti, un grupo sólido y regional. Este jueves se hizo oficial el lanzamiento de la Articulación Ciudadana por la Transparencia y la Justicia, que es conformada por 29 organizaciones. Como punto de partida, la nueva entidad definió apoyar la instalación de la Sisi, presentando una propuesta que contempla los elementos mínimos que como sociedad se demanda. Asimismo, entregaron al Congreso Nacional una propuesta que enriquece el anteproyecto de ley presentado por la Secretaría de Transparencia para fortalecer el proceso de selección de magistrados a la Corte. Entre las más destacadas, pide y no admitir para postulantes a ningún funcionario del actual gobierno. No admitir para la postulación de magistrados a ningún funcionario del actual gobierno ni de gobiernos pasados, y mucho menos a quienes hayan formado parte del proceso de selección para puestos de elección popular, valga la redundancia, en las elecciones pasadas y del 2017. De esta manera, lo que buscamos es despolitizar un poco esta maraña que se ha hecho en la Corte Suprema de Justicia. La articulación ciudadana espera que los vicios del pasado, donde los grupos de poder reales y fácticos han cooptado el proceso, generando un estado de indefensión para el pueblo. Este jueves, el vicepresidente del Congreso Nacional, Russell Tomé, respondió indignado a la representante de la ONU, Ali Shakerford, por cuestionar que no se debata la nueva ley de la Junta Nominadora para elegir la próxima Corte de Justicia. Según Tomé, ellos no pueden violar la constitución que les otorga feriado de un mes, y le extraña que una cooperante venga a decirles que tienen que hacer. Nos preocupa que ese borrador todavía no está claro dónde está en el proceso, entendemos, como digo, que están en recesión, pero eso es un tema urgente para el país. Ni el llamado de Naciones Unidas saca de su comodidad al Congreso Nacional, donde recuerdan que su feriado es sagrado de acuerdo a lo que estipula la Constitución de la República. Por tanto, reiteran que el proyecto de ley de la Junta Nominadora se discutirá hasta que regresen de su descanso en julio. Yo no creo que ninguna de ellas venga a decirle a un poder del Estado, como es el Congreso Nacional, que tiene ya las disposiciones constitucionales de cuándo es el receso, cuándo inician sus actividades. Eso no me cabe a mí de ninguna manera que alguien de este nivel va a pronunciarse en contra de la Constitución. En julio regresa, como lo establece la Constitución, las actividades del Congreso. Tomé insistió que trabaja en este tema con empeño, porque quieren entregarle al pueblo un poder judicial independiente. Por su lado, en la Comisión de Asuntos Constitucionales esperan que la incertidumbre comience a esclarecerse la próxima semana cuando inicien las discusiones, aunque no descartan que existan fuerzas políticas oscuras que busquen torpedear el proceso. Sería un fracaso tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo que vayamos a un proceso de selección de magistrados con la actual ley. El secretario general del Congreso Nacional, Carlos Zelaya, expresó que el proyecto sería remitido nuevamente al Ejecutivo para hacerle unos retoques. Y en ese poder del Estado recuerdan que la intención es que la nueva normativa sea lo más transparente posible para evitar un poder judicial politizado. Parte de los procedimientos, obviamente, entre las dos instancias. No tengo conocimiento cercano de cuáles son las observaciones o cambios, pero yo espero, como le digo, la idea es hacerlo lo más pronto posible. Y se está haciendo. De parte del Ejecutivo, el área es, como le digo, más transparencia, más independencia en el proceso de selección. Y igualmente lo pienso que lo está haciendo el Congreso. Mientras en la sociedad civil expresan que el llamado de Naciones Unidas lo que busca es que la injerencia política no pretenda trastocar el ideal de un proceso de selección diferente a los anteriores. Ellos están muy atentos a que de verdad se respete lo que el pueblo hondureño anhela. Y es precisamente generar un proceso correcto, adecuado y bajo las expectativas que el mismo pueblo tiene de poder cumplir su anhelo de tener dentro de poco una Corte Suprema de Justicia que de verdad pueda generar justicia en nuestro país. La manera en que el Congreso Nacional lleve los hilos de este proceso va a determinar si Honduras y sus autoridades quieren verdaderamente fortalecer el Estado de Derecho. Se intenció Naciones Unidas, José Miguel Álvarez, Telenoticias. A propósito, hace unos minutos finalizó una reunión entre la coordinadora residente de las Naciones Unidas en Honduras, Ali Chakerford, y el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, con quien abordaron varios temas, pero en especial la elección de la próxima Corte Suprema de Justicia. José Andino, buenas noches. Buenas noches, así es. Después de una reunión de más de dos horas, la coordinadora residente de las Naciones Unidas en Honduras, Ali Chakerford, se ha reunido con el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo. Y han tocado temas importantes, como el acompañamiento de Naciones Unidas con el Congreso Nacional y trabajar conjuntamente, y asimismo temas migratorios. Y el más importante que está en este momento, que es la elección y la selección de los magistrados de la nueva Corte Suprema de Justicia. Y esto es lo que nos ha respondido la coordinadora residente de las Naciones Unidas sobre el tema. ¿Certamente? Usted sabe que para Naciones Unidas el estado de derecho, la importancia naturalmente de los procesos, y de los procesos que fortalece naturalmente la separación del poder y la calidad, también para que los tres poderes puedan exercer en manera verdaderamente efectiva, eficiente, es crítico. Entonces, sí, fuimos hablando, el presidente del Congreso nos actualizó del proceso, tenemos confianza que hay un fuerte compromiso de parte del presidente alrededor del decreto, del borrador del decreto, de seguir adelante con un proceso de finalizar esto. Entendemos que hay varios procesos internos al Congreso. Compartimos la importancia, el presidente del Congreso y mi persona, mi colega, compartimos la importancia de asegurar que haya un marco claro, un proceso claro que verdaderamente pueda contribuir, no solo a la transparencia, no solo a la inclusión y la participación del proceso, pero también la calidad, la calidad de la persona nombrada. Bien, esto es lo que podemos informar a esta hora de la noche del Congreso Nacional, después de esta reunión entre la coordinadora residente de las Naciones Unidas y el presidente legislativo. Muy buenas noches. La reforma a la amnistía política presentada a inicios de junio por el Partido Salvador de Honduras no tendrá el apoyo de los 50 diputados de Libertad y Refundación, aseguró el vicepresidente del Congreso Nacional, Racel Tomé, quien recuerda, será una comisión de dictamen en la que va a determinar si pasa o no a discusión ante el Pleno. Libre, por supuesto, que es el partido político más golpeado durante este golpe de Estado, está totalmente a favor de la amnistía, está totalmente a favor de las víctimas del golpe de Estado, está totalmente a favor de que se repare y se indemnice a los hijos, hijas, madres, esposas de los que fueron asesinados. Por supuesto que Libre es un partido coherente con sus posiciones políticas. Por su parte, la diputada proyectista Maribel Espinosa tiene certeza que no se va a engavetar el documento sobre la postura de Libre de no apoyarlos. La congresista recuerda que aún falta ver qué opinan los demás o las demás bancadas que junto con una facción del Partido Salvador de Honduras pueden sumar los 65 votos que se necesitan para llevar a cabo la reforma prometida. Si ellos no votan a favor, pues vamos a esperar qué opinan las demás bancadas. Espinosa explica que es un derecho de cada diputado emitir su voto en la forma que considere está decidiendo lo mejor para el país. El Ministerio Público confirmó este jueves que la Corte de Apelaciones designada en su resolución confirma un auto de formal procesamiento contra siete implicados en el caso Hermes, entre ellos exfuncionarios de casa presidencial en la gestión de Juan Orlando Hernández que fueron acusados por la UFERCO por los delitos de fraude, malversación de caudales públicos y lavado de activos. Los imputados irán así a una audiencia preliminar para determinar si procede o no un juicio oral y público. La Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción efectuó una inspección en el Instituto Nacional de Estadística INE como parte de una línea de investigación relacionada a las zonas de empleo y desarrollo económico sede. La organización Human Rights Watch sugirió a través de una carta a la presidenta Xiomara Castro reformar la justicia y adoptar medidas que brinden más protección a los derechos fundamentales de la ciudadanía. Al tiempo que le envió un informe donde presentan los desafíos en materia de derechos humanos que tiene el país, la presidenta Castro generó gran expectativa de cambio al incluir en su plataforma electoral medidas orientadas a defender los derechos humanos y terminar con años de negligencia y abusos por parte de gobiernos anteriores. La presidenta debe cumplir con esas promesas, destaca el escrito. En el informe, la organización subraya la independencia de la justicia y del Ministerio Público, la lucha contra la corrupción, los derechos de mujeres y niñas, de la comunidad LGTBI, el trabajo de la sociedad civil y periodistas, los derechos de las comunidades sobre la tierra, migración y el desplazamiento interno, sugieren a la mandataria presentar un proyecto para asegurar la independencia judicial y recomiendan introducir cambios en el proceso para nombrar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y fiscal general. Celebran la decisión de crear la CICI, una instancia que debe tener facultades amplias y apoyo del gobierno para investigar casos y colaborar con la sociedad civil, estima la Organización de Derechos Humanos. Más adelante, desliz mental de funcionario entorpece investigaciones en caso de Angie Peña, reprocha Ministerio Público. El Ministerio Público lamenta que a consecuencia de un desliz mental de algún funcionario del Estado, que producto de un afán de notoriedad y falta de delicadeza, estorbe el avance de las investigaciones sobre la desaparición de la hondureña Angie Peña, abriendo falsas expectativas para sus parientes y demás ciudadanos. Las personas que de acuerdo a lo que la policía nos ha manifestado podrían dar algún tipo de pista, se ha tomado declaración a todos ellos, incluso podría mencionar aquí que al exnovio de Angie se le tomó declaración, se le hizo vaciado telefónico y se logró comprobar que el joven se encontraba aquí en Tegucigalpa cuando se dieron los hechos allá en Roatán. En fin, queremos decir que el Ministerio Público no puede aseverar en este momento que la joven se puede encontrar con vida o no. Se continúa investigando qué fue lo que sucedió y por qué desapareció específicamente. Actualmente el Ministerio Público está contrastando la declaración de al menos 12 ciudadanos tenidos como testigos del caso, razón suficiente para no divulgar situaciones confidenciales de consumo interno, aseguraron. Se han llevado a cabo cinco allanamientos y no se ha encontrado ningún indicio. Otro elemento que los fiscales me comentaban es que, por ejemplo, la policía les ha mandado personas para que se tome declaración de que supuestamente saben algo, pero cuando llegan frente a los fiscales, resulta que ellos dicen que ellos no es que tienen información, sino que escucharon de un tercero cierta información, pero eso básicamente no es carga probatoria en contra de nadie y es por eso que de repente se especula tanto en este caso. Más de un funcionario del Estado recibió a la fecha una reprimenda por escrito por no entender que algunos comentarios vertidos en reuniones de coordinación no deben ser tratados en público con fines de levantar perfil, indicaron. Un juez de extradición de primera instancia resolvió este viernes conceder la extradición del ciudadano hondureño Luis Oliva Mesa para que sea juzgado por la Corte de Estados Unidos para el Distrito Este del Estado de Texas por dos cargos relacionados al tráfico de cocaína. Igualmente se ha notificado a su defensa que tiene tres días para presentar una apelación y hacer uso de esta garantía de segunda instancia, en cuyo caso si se presenta de este día hasta el día domingo el expediente deberá ser conducido por el Pleno de Magistrados de Corte Suprema de Justicia como garantía de segunda instancia. La extradición del ciudadano hondureño José Luis Oliva Mesa se concede en virtud de no estar pendiente de ningún proceso ni tener condena alguna en Honduras conforme a la documentación existente vista e incorporada al expediente de mérito. Este jueves el juez natural Rolando Argueta denegó la petición de extradición a Panamá del hondureño Rafael Eduardo Cáceres Soto al contestar que este ya había sido juzgado en Estados Unidos por delitos de droga y de acuerdo a la ley no puede ser juzgado dos veces por el mismo delito. Bajo el principio fundamental de que ninguna persona puede ser sometida a proceso o condenada dos veces por los mismos hechos se deniega la extradición del hondureño Rafael Eduardo Cáceres Soto solicitado en extradición por el gobierno de Panamá. Se observa una duplicidad de procesos por un mismo hecho. Uno en Panamá quien tuvo, ha habido a Cáceres Soto por vía de extradición concedida por el gobierno de Colombia y el segundo de Estados Unidos de América a quien Panamá se lo entregó por vía de extradición simplificada. Cáceres Soto fue requerido por cargos relacionados con drogas y asociación ilícita. En 2015 se encontraba en Colombia y Panamá, obtuvo su extradición pero a su vez lo extraditó a Estados Unidos donde Cáceres Soto pagó su condena por los mismos delitos. Lo que procede y ha quedado muy bien explicado por parte del juez de extradición es denegar esa petición de la detención preventiva con fines de extradición que fue solicitada por el gobierno panameño. En la audiencia de proposición de pruebas, el apoderado legal de Cáceres Soto aportó la documentación necesaria para acreditar que de otorgarse la extradición resultaría evidente la duplicidad de procesos o el doble juzgamiento. Ya se probó aquí en Honduras y en otros países que Rafael Cáceres Soto ha sido un ciudadano que se incorporó bien exitosamente a la sociedad. Así reaccionó Cáceres Soto luego de escuchar el fallo del juez de extradición de primera instancia. Felicidad y dar gracias a Dios que se hizo justicia en Honduras porque era lo que se tenía que hacer. Había un doble juzgamiento y yo ya había pagado por todos estos hechos. El gobierno de Panamá tiene tres días para hacer uso de la garantía de segunda instancia que será conocida por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Como parte de una nueva estrategia de seguridad en la ciudad de Choluteca orientada a bajar los índices de homicidios, la Corporación Municipal entregó a la Policía Nacional 30 motocicletas para el combate al delito y ahí el ministro de Seguridad Ramón Savillón destacó el trabajo en equipo con la Corporación Municipal al indicar que uno de los desafíos en esa zona es devolver la confianza a la autoridad policial. Con el objetivo de reducir la ola de criminalidad y delincuencia en Choluteca, este día el ministro de Seguridad Ramón Savillón visitó la Sultana del Sur, en donde la Corporación Municipal hizo formalmente la entrega de las 30 motocicletas, de las cuales se formó un escuadrón motorizado que será diseminado en puntos estratégicos de la ciudad. Con esta acción se le está dando un voto de confianza a la policía. Si nosotros empezamos a señalar que este policía es delincuente, que si empezamos a meterlos a todos en el mismo costal, no vamos a hacer nada. Entonces venimos a darle un voto de confianza. Las 60 miembros que vienen, las 30, y los puntos estratégicos que van a estar en la ciudad. ¿Quién va a definir los puntos estratégicos? 912, Alcaldía y la UDEP. Por su parte, el secretario de Estado agradeció la buena voluntad del Edil Quintín Soriano, quien con este tipo de acciones demuestra su compromiso con la seguridad ciudadana y humana de sus habitantes, apostándole así al modelo de policía comunitaria, mismo que esperan se replique. Es un hecho muy importante. El señor alcalde nos ha proporcionado una de las principales falencias que tenemos, que es la movilidad, el desplazamiento que tenemos que atender las emergencias y hacer coberturas de área, y que son otro punto importante, es la movilidad. La moto tiene una mayor rapidez de reacción y esto viene a ser un aliciente para la seguridad. Desde Choluteca, Karen Sauceda, Telenoticias. Más adelante le informaremos, siguen ingresando pacientes al tórax, tres de ellos en estado grave. Atención, Zona Norte, ahora más cerca de vos. Zona Norte, tu estación amiga Radio Satélite, con lo mejor del entretenimiento musical y siempre al servicio de los hondureños, ahora más cerca de vos. Sintoniza la 96.5 FM en San Pedro Sula y alrededores. Recuerda, Radio Satélite, ahora en San Pedro Sula y alrededores, en la 96.5 FM, Radio Satélite, una radio de emisoras unidas. Somos Radio Satélite. Instituto Nacional Cardiopulmonar, el tórax, reporta para este miércoles, ocho personas hospitalizadas en la unidad de cuidados intensivos COVID, tres de ellos en estado grave. Ya contamos con ocho personas hospitalizadas en el área de cuidados intensivos de aquí de nuestro hospital. Cinco de ellos se encuentran de manera estable y tres de ellos se encuentran de manera grave. 80% de ocupación hospitalaria en área UCI COVID, con dos cupos disponibles. Debido al incremento en el número de hospitalizaciones por COVID este jueves, el Instituto Cardiopulmonar, el tórax, habilitó 23 camas para contagiados, teniendo que cambiar de la sala a los pacientes de cardiología de varones a otra para instalar a los pacientes COVID-19. La sección de salud es presentada por Alivión. 24 horas de alivio contra el dolor y el estrés. Para cada tipo de dolor, un tipo de alivión. Ante el rebrote de COVID en todo el mundo debido a las nuevas subvariantes de Omicron, el ministro de Salud hizo un llamado a los hondureños a que completen su esquema de vacunación, pues los centros de salud están abiertos hasta las 7 de la noche y hay 1.3 millones de vacunas disponibles. Hacemos un llamado, por tanto, a toda la población que acuda a vacunarse. Ahora tenemos los centros de salud abiertos hasta las 7 de la noche. Ustedes recuerdan antes, estaban abiertos hasta la 1 de la tarde. Estamos yendo casa por casa a vacunar. Estamos haciendo todo lo que podemos. En este momento disponemos en bodegas de 1.3 millones de dosis de vacuna. Ahorita que se acaba de ir la general Richardson, Estados Unidos nos ha donado ya 4.7 millones de vacunas y vienen más vacunas en camino. En relación a la situación del dengue en el país, Mateu dijo que es momento que los hondureños hagan su parte, pues de su lado la CESAL realiza lo necesario. La población no está entendiendo que nosotros cumplimos nuestra parte. Estamos saliendo a fumigar. Ya recuperamos las bombas de fumigación que antes tenían distribuidas en varias entidades del gobierno. Ahora las tiene la Secretaría de Salud. Y estamos saliendo a fumigar hasta en horas de la madrugada. Estamos aplicando el BTI en las pilas. Si ustedes no les han llegado a su casa, acudan al centro de salud que se lo regalen. Hasta el momento a nivel nacional se registran más de 8.500 casos y aproximadamente 180 de estos son de dengue grave, confirmó el titular de salud. La sección de salud fue presentada por Aliviol. 24 horas de alivio contra el dolor y el estrés. Para cada tipo de dolor, un tipo de aliviol. Nuestro experto César Quintanilla nos informa que la depresión tropical número 2 comenzará este viernes a golpear con lluvias el territorio centroamericano. El Estado del Tiempo es presentado por Mencetamol. Alivio de fiebre y dolor con Mencetamol B-Bible, un producto de Grupo Menarini. Hola, ¿qué tal? Feliz noche para todos. Estamos siguiendo paso a paso lo que sucede con la depresión tropical número 2, que está saliendo de Sudamérica ya pues internándose al mar Caribe y ese es el punto específico que estamos esperando. ¿Cuál será la reacción de este fenómeno al tocar las aguas del Caribe? Si va a evolucionar y va a pasar de depresión a hacer una tormenta y que llegue a Nicaragua como tormenta o como una depresión, porque eso depende de la fuerza de los vientos. Bueno, el centro de huracanes le da posibilidades de tormenta para las próximas horas. Este viernes estará ya muy próximo a la parte sur de Nicaragua, en donde pues hará su ingreso y rápidamente se moverá en la jornada del sábado y ya aparecerá en el Pacífico. Esas son las posibilidades, el cono, el radio de acción de este sistema que ha perdido justamente fortaleza porque se pegó mucho a la costa pacífica de Sudamérica y eso ha hecho que pues la organización del sistema retrase a que Hacienda hacer una tormenta tropical. Aquí tenemos la zona intertropical de Convergencia con sus bajas presiones que está asociado a este sistema que también viene pues acompañada de una onda tropical. ¿Qué va a pasar para mañana viernes? Bueno, que el departamento de Gracias a Dios, Olancho, un poco de Colón, comenzará a recibir lluvias desde horas del mediodía y hacia horas de la tarde noche las lluvias irán pues ingresando a otras regiones de nuestro país. Esta es la fluctuación que tendrá el sistema rotando alrededor de un centro que ahora mismo reporta siempre vientos de 65 kilómetros por hora y durante la jornada del viernes pues tendremos una condición muy cálida y no será sino hasta horas de la noche cuando el sistema ingrese a tierra firme que empiecen las bandas a rotar sobre nuestro territorio y a dejar precipitaciones que están aseguradas en todo el territorio para el día sábado. Mientras, les comento que la ola de calor que ha estado afectando a Europa se ha trasladado al Ártico y los países en el Ártico que no están acostumbrados a temperaturas tan elevadas están sufriendo y hablamos de Rusia, de Finlandia, todos estos países pues reportan siempre temperaturas de 22, 25 y están en 32, 35 por supuesto no se adaptan a estas temperaturas y es justamente un reflejo del calentamiento global y el cambio climático. Cuídense mucho, siempre queremos como televidente sino como noticia. Que la pasen bien. El Estado del Tiempo fue presentado por Mencetamol. Alivio de fiebre y dolor con Mencetamol B-Bible, un producto de Grupo Menarini. Este miércoles se realizó la audiencia inicial contra el exdirector de Dicta Neemías Martínez quien el pasado 19 de junio se vio involucrado en un accidente vial que dejó como resultado seis personas heridas. Nuestro corresponsal en Danly, el periodista Edín Portillo, nos tiene los detalles. Buenas noches, Edín. Buenas noches, Cristina. Televidentes de TN5 Estelar a nivel nacional, pues nosotros hemos estado pendientes del desenlace de esta audiencia inicial celebrada ayer. Por supuesto, este accidente, como usted lo menciona, se registró el 19 de junio frente a la sede del Colegio de Abogados Capítulo de Danly en donde el exdirector de Dicta, Neemías Martínez, en supuesto estado de ebriedad, colisionó con otro vehículo lesionando a varias personas, incluyendo a un pastor evangélico y su familia que reside en la ciudad del Paraíso. Le informó Cristina y Televidentes que en audiencia inicial, el juez le dictó autodeformar el procesamiento con medidas distintas a la prisión preventiva al exfuncionario del gobierno de la presidenta Xiomara Castro, Neemías Martínez. Y lo condenó a pagar los daños y perjuicios, gastos médicos, tiene que reparar también los vehículos y, por supuesto, presentarse periódicamente a firmar a los juzgados unificados de la ciudad de Danly. El exdirector de Dicta de la Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria, Neemías Martínez, repito, fue condenado a pagar los daños y perjuicios ocasionados a la familia que lesionó y debe presentarse periódicamente a firmar a los juzgados unificados de la ciudad de Danly. Autodeformar el procesamiento se le ha dictado con medidas distintas a la prisión preventiva. O sea, estábamos pendientes de este caso por tratarse de una persona bastante vinculada o estrechamente vinculada al gobierno de la actual presidenta Xiomara Castro, Cristina Rodríguez. Edín, una consulta. Entonces, estará ahí yendo el exdirector de Dicta a firmar a los juzgados qué día, los viernes. Fíjense que no especificaron qué día, pero normalmente es el día viernes que se asigna para que estas personas vayan a firmar a los juzgados. Es como una medida, ¿verdad?, que se les dicta a ellos una medida de seguridad y el ex titular de Dicta, Neemías Martínez, pues tiene que estar yendo periódicamente a firmar a los juzgados. Muchísimas gracias a nuestro corresponsal en Danly, Edín Portillo. www.premiamos-tupasión.com Ingresa ya a www.premiamos-tupasión.com y con solo dejar sus datos podrá ganar motocicletas, televisores, laptops, celulares y muchos premios más. Podrán ser tuyos. ¿Qué estás esperando? Ingresa ya a tus datos y muy pronto te escribiremos si eres uno de los afortunados ganadores de www.premiamos-tupasión.com Recuerda que esto es solo el principio de lo mucho que podrás ganar. A continuación, el hecho, la frase y la imagen del día con Telma Mejía. Una joven oriunda del progreso, Lloro, es la quinta víctima oficial reconocida por el gobierno de un total de 14 migrantes hondureños que habrían muerto asfixiados en el vagón de un contenedor en Texas, Estados Unidos. Escuche el mensaje de la embajadora Dogu sobre la tragedia migratoria en San Antonio, Texas. Nadie debe lucrarse poniendo vidas en riesgo. La embajada está trabajando con investigadores en Texas y autoridades en Honduras. Vamos a llevar a los responsables ante la justicia. Sonrientes, llenos de esperanzas e ilusiones, así partían los tres jóvenes de Las Vegas, Santa Bárbara, que perecieron por asfixia en el vagón de un contenedor en San Antonio, Texas. Esta fue su última fotografía y la despedida de un país que les negó oportunidades. Cerramos la emisión estelar. Gracias por su fiel sintonía. Buenas noches. Las 5 de TN5 son presentadas por Tiumsa, donde lo bueno se vuelve mejor. Tiumsa, lo mejor siempre. Desde la masacre de Tamaulipas, la historia de los migrantes hondureños en búsqueda del sueño americano ha estado marcado por las tragedias y las caravanas. Rassel Tomé dice al representante de la ONU que respete las vacaciones constitucionales del Congreso y que será el retorno cuando discutirán la ley de la nueva junta nominadora. Libertad y refundación no acompañará reforma a la ley de amnistía política propuesta por el PSH. Representante de Naciones Unidas se reúne con Luis Redondo y sale con esperanzas que habrá nueva ley de junta nominadora para elegir con mayor transparencia próxima Corte de Justicia. Juez natural deniega extradición de hondureños solicitados por Panamá al argumentar que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito. Las 5 de TN5 fueron presentadas por Tiumsa, donde lo bueno se vuelve mejor. Tiumsa, lo mejor siempre.